Puede que usted conociera la vida antes de la llegada de internet, pero para los niños y los jóvenes que crecen en un mundo conectado, sería inimaginable vivir sin la red. Es por esta razón que expertos en tecnologías y juventud provenientes de más de 15 países se reunieron en Costa Rica, en el simposio Conectados al Sur, en el que participó la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Este simposio abre las actividades del 50 aniversario de la Escuela de Comunicación. Este 2018 es nuestro 50 aniversario y queríamos empezar demostrando que la Escuela de Comunicación tiene un nivel sumamente alto. No solo es la primera escuela de todo Centroamérica, sino que podíamos trabajar con una universidad tan importante como es la Universidad de Harvard, considerada una de las mejores universidades del mundo. Esta versión de Conectados al Sur analizó el uso y la adaptación de internet y las tecnologías móviles por parte de los jóvenes y los adolescentes en América Latina y el Caribe, con el fin de promover la inclusión y participación de estos grupos. Representantes del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF expusieron en el simposio las repercusiones del uso del internet y las redes sociales en la seguridad y el bienestar de la niñez. Una de las grandes ventajas que tiene la tecnología es que les abre la oportunidad para mejorar sus oportunidades educativas y desarrollo individual y colectivo. Desventajas nos ponen en riesgo de estar expuestos a que sean objeto de explotación, trata, porque los chicos no tienen las herramientas adecuadas para poder hacer un uso adecuado de esta tecnología. Los ejes temáticos transversales del simposio fueron ciudadanía digital, inteligencia artificial y economía digital. Uno de los exponentes fue Alexander Dreschel, quien analiza e investiga el efecto del internet en la política y las campañas electorales. Hay herramientas de internet que permiten a la gente joven acceder a la información política de manera muy adaptada, personalizada y sintetizada para ellos, entonces pueden encontrarse a sí mismos en ese campo. Particularmente antes de las elecciones, entonces pueden decidir y cuando usted tiene acceso a ese tipo de información que es políticamente neutral y que es digerida y personalizada para usted, en realidad incentiva a la gente a pensar más en política e interesarse. Este encuentro es organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Faro Digital de Argentina, el Bergman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Costa Rica.